y hola que tal amigos de youtube que más esperen en un nuevo video de Minecraft Pins donde les voy a enseñar como hacer una casa moderna de cuarzo con piscina una casa que a pesar de verse pequeña es bastante acogedora y sencilla de hacer y bueno ya nos hemos mostrado la parte exterior de la casa vamos a seguir a ver la decoración del interior de la casa al momento de entrar lo vamos a encontrar con un pequeño lugar en lo cual tendremos nuestro pequeño horno y también nuestro tocadisco si seguimos por acá nos encontraremos con nuestro sofá, nuestro televisor y una simulación de un equipo de sonido que la verdad se ve bastante bien en este cuarto estaría nuestro dormitorio que estéticamente se ve bastante moderno y bastante bello y si subimos nos encontraremos como la zona gaming, la zona de estudio o la zona de trabajo como ustedes se lo quieran imaginar y finalmente vamos a la parte más buena de la casa que sería nuestra piscina que a pesar de ser muy pequeña se ve bastante bien y combina bastante con nuestras sillitas para que disfrutes con tu pareja o solo si no tienes amigos y bueno ya nos hemos mostrado la parte exterior de la casa y la decoración del interior de esta vamos a proseguir a hacer este tutorial y bueno empecemos y bueno aquí tenemos los materiales principales para iniciar la decoración de esta casa y bueno en esta ocasión vamos a iniciar con la parte lateral izquierda así que iniciemos colocando aquí dos bloques de cuarzo uno y dos dejando un espacio de tres bloques y colocando otros dos ahora aquí vamos a subir tres en cada lado una, dos y tres y acá también una, dos y tres ahora tomamos los talones de manera de ardoble y aquí vamos a colocar tres dejamos un espacio y colocamos otra vez tres para luego colocar el panel de cristal tintado de gris claro y por encima de este colocar los bloques de cuarzo una vez hecho esto desde este punto aquí vamos a colocar seis hacia la derecha derecha que digo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis aquí vamos a subir luego cinco una, dos, tres, cuatro y cinco y aquí vamos a subir cuatro una, dos, tres y cuatro ahora en esta parte vamos a colocar cinco una, dos, tres, cuatro y cinco hacemos lo mismo nuevamente y con el panel de cristal tintado de azul claro lo vamos a colocar encima de aquí ahora con el bloque de cuarzo aquí vamos a colocar cuatro una, dos, tres y cuatro luego dos una y dos y bajamos aquí rompemos este césped y colocamos nuestra puerta de ardoble oye aquí que me había equivocado aquí vamos a colocar una escalera hacia abajo y luego colocamos un bloque de cuarzo y nos debe quedar de esta forma bien una vez hecho esto nos venimos hacia la parte trasera de la puerta y vamos a colocar tres bloques hacia nuestra posición aquí en este punto una, dos y tres dejamos un espacio y hacemos lo mismo una, dos y tres colocamos un bloque aquí y en este espacio que tenemos en el medio colocamos los de cuarzo de esta forma bien una vez hecho esto con el bloque de cuarzo aquí vamos a subir seis una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y colocamos un bloque aquí y de este otro lado hacemos lo mismo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y colocamos un bloque aquí ahora lo siguiente que vamos a hacer sería colocar aquí seis bloques de cuarzo perdón, cinco una, dos, tres, cuatro y cinco y aquí también hacemos lo mismo una, dos, tres, cuatro y cinco y aquí cierramos ahora nos venimos hacia esta parte de acá y vamos a colocar bloques de cuarzo alrededor, alrededor de todo esto tapando este juguero que tenemos aquí de esta forma hasta aquí seguimos y donde debe quedar esta estructura una vez hecho esto con el bloque de cuarzo aquí vamos a colocar cuatro hacia arriba desde esta posición una, dos, tres y cuatro y luego hacemos una hilera hacia la derecha de diez bloques de cuarzo una, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve y diez lo mismo hacemos acá exactamente diez bloques y aquí simplemente cerramos ahora buscamos la mitad y colocamos dos bloques de esta forma ahora tomamos el panel de cristal tintado de azul claro y lo colocamos aquí como tengo las manos sudadas me falla a este el touch aquí hacemos lo mismo y listo ahora vamos a pasar a esta parte de acá todo esto aquí lo vamos a rellenar y ahora aquí vamos a colocar seis bloques de cuarzo una, dos, tres tres, cuatro, cinco y seis hacemos lo mismo acá otra vez una, dos, tres, cuatro cinco y seis aquí le colocamos dos bloques una y dos y otra vez colocamos seis una, dos, tres, cuatro cinco y seis lo mismo aquí y luego aquí vamos a colocar una escalera ahora tomamos la dosa de cuarzo y la vamos a colocar por todo este lugar aquí una, dos, tres una, dos, tres y cuatro ya debe quedar esta pequeña subidita aquí bien ahora vamos a tomar otra vez el bloque de cuarzo y aquí vamos a hacer un pequeño ventanal para eso colocamos tres bloques hacia la derecha empezando en esta posición una, dos y tres ahora subimos tres dejando este espacio aquí de en medio una, dos y tres una, dos y tres y aquí cerramos para luego colocar el panel de cristal tintado de azul claro ahora aquí vamos a colocar bloques de cuarzo uy, cuidado colocamos bloques de cuarzo hasta este límite sin sobrepasar lo que sería el pequeño garaje y aquí vamos a subir tres ahora vamos a tomar la escalera de cuarzo y aquí vamos a colocar cinco una, dos, tres, cuatro y cinco y aquí al final vamos a colocar una escalera hacia abajo de esta forma ahora dejando perdón ahora aquí arriba de esta escalera que colocamos hacia abajo vamos a colocar cinco escaleras hacia abajo también una, dos, tres, cuatro y cinco y aquí al final colocamos una escalera normal aquí colocamos una escalera normal y acá colocamos una escalera hacia abajo y nos va a quedar en este espacio para colocar lo que serían los bloques de cuarzo y les debe quedar esta pequeña figura que la verdad se ve bastante bien bueno, una vez hecho esto aquí vamos a colocar un bloque de cuarzo y aquí también vamos a colocar uno ahora vamos a tomar lo que sería la losa de cuarzo y ahora vamos a colocar aquí vamos a colocar cinco una, dos, tres, cuatro y cinco y ahora vamos a bajar tan, tan, tan hasta llegar hasta este bloque y nos quedaría esta pequeña figura ahora vamos a hacer lo mismo pero aquí tan, tan, tan y acá otra vez y listo a lo siguiente que vamos a hacer sería colocar aquí una losa de cuarzo una aquí y otra acá y vamos a hacer la misma figura de esta forma y les debe quedar de esta forma para confirmar nos vamos aquí a nuestra casa ya terminada y como pueden ver exactamente es la misma figura que tenemos acá a lo siguiente que vamos a hacer será tomar el hielo aunque ustedes pueden tomar un cristal cualquiera pero en mi caso tomo el hielo ya que con esta textura se ve mucho mejor vamos a colocar aquí el hielo por todo esto hasta aquí tomamos un bloque de cuarzo colocamos uno aquí y otro acá de esta forma ahora vamos a colocar también bloque de cuarzo por acá abajo para tapar toda esta entrada justo por el de abajo donde se encuentra nuestro hielo hasta aquí listo ahora vamos a tomar la losa y aquí vamos a colocar una y otra acá también ahora aquí vamos a colocar tres hacia la derecha una dos y tres y tres uy que me equivoqué y tres y aquí vamos a colocar también tres pero como ya tenemos una solo tendremos que colocar dos una y dos ahora simplemente vamos a unir estas dos aquí y acá dejando este pequeño espacio para el ventanal bueno una vez hecho esto vamos a tomar nuestro bloque de cuarzo y aquí vamos a colocar uno luego tomamos la losa colocamos dos una y dos y otra vez el bloque de cuarzo y ya tendríamos la primera parte del techo terminada ahora vamos a seguir hacia esta parte de acá vamos a iniciar colocando aquí cuatro escaleras hacia abajo una dos tres tres y cuatro para luego colocar el panel de cristal pintado de azul claro listo ahora lo siguiente que vamos a hacer sería aquí colocar un bloque creo que es ahí sí y luego colocar aquí una losa de cuarzo y ahora vamos a llevar esta losa de cuarzo alrededor de este pequeño de esta pequeña estructura de esta forma colocamos la losa aquí y la llevamos por acá alrededor de esta pequeña columna seguimos seguimos hasta aquí ahora vamos a dejar aquí un pequeño espacio y vamos a colocar una losa arriba de este bloque como pueden ver dejamos este pequeño espacio y seguimos de esta forma de esta forma hasta acá listo ahora vamos a tomar nuestro hielo y vamos a colocarlo aquí cerrando lo que sería la abertura que hemos hecho con la losa listo ahora con la losa de cuarzo la vamos a colocar encima donde está el hielo y listo ahora con el bloque de cuarzo vamos a tapar todo esto y listo ya tendríamos prácticamente toda nuestra casa terminada y para confirmar de que esté todo en el lugar correcto vamos a revisar acá y exactamente todo está exactamente igual bueno ya dije mucho exacto así que olvidémonos de esa palabra bien ahora vamos a iniciar con la decoración del exterior de la casa como sería la maceta que tenemos aquí el camino para el garaje y también aquí el camino para nuestra entrada y bien iniciemos vamos a ver My memories away, now I feel I'm done And I'm cursed by every day, till my time is gone I've never felt this way before, and now I know this all for sure I won't forget your last betray, I'll never forget this day And now I've never felt this way before, I'll never forget this day And now I've finished the decoration of the house, we'll continue with the decoration of the interior of the house But before we're going to make some adjustments, for that we're going to take the block of cuarzo Y aquí vamos a colocar 5, 1, 2, 3, 4 y 5 Luego aquí saltando este bloque hacia este, vamos a colocar 4, pero en la parte de abajo 1, 2, 3 y 4, de esta forma Ahora aquí vamos a subir 3 en cada uno de los bloques, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 Y listo, ahora aquí vamos a dejar este pequeño espacio Y aquí vamos a colocar 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Dejamos un espacio y aquí colocamos 2 bloques, 1 y 2 Y ahora lo que vamos a hacer es subir todos estos bloques al límite que sería nuestro techo Vamos a hacer cada uno con los bloques Lo subiremos, lo subiremos a su límite Aquí La forma Y aquí vamos a colocar 2 bloques Para luego aquí Colocar nuestra puerta, pero que lo haremos después En este espacio que tenemos aquí vamos a colocar 2 escaleras de cuarzo 1 Y 2 Y aquí colocamos un bloque de cuarzo Para luego colocar una puerta de ardoble Una vez hecho esto Vamos a sellar todo este espacio que tenemos aquí Y nos debe quedar esta pequeña forma En donde irá lo que sería la piscina Para eso vamos a colocar aquí todo este piso De lo que es el bloque de cuarzo Luego colocamos otra capa Dejando aquí 3 espacios Y listo Ahora aquí solo nos falta colocar lo que sería el agua y lo que sería nuestras siglas pero eso lo vamos a dejar para la decoración y bueno ya tendríamos todo listo ahora solo nos faltaría arreglar aquí una pequeña cosita en el segundo piso lo que vamos a hacer aquí sería tomar la dosa de cuarzo y la vamos a colocar en esta posición aquí y aquí la vamos a llevar hasta el final de esta forma aquí vamos a colocar bloquet de cuarzo aquí colocamos una dosa y aquí un bloque de cuarzo y listo ya tendríamos nuestro espacio para hacer la zona gaming o la zona de estudio o cualquier cosa que te imagines y bien ya esta parte es opcional así que voy a iniciar con la decoración si tú quieres hacer tu propia decoración lo puedes hacer sin ningún problema y bueno y iniciemos y bueno y 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 bueno amigos esto es todo Espero que les haya gustado este video Y esta hermosa casa Si quieren que haga alguna otra con otro material Dejarlo aquí en los comentarios Las recomendaciones Y bueno nos vemos hasta la próxima Adiós